Hola, hola caracolas, hoy es miércoles creo, creo que miércoles 19, bueno, no lo sé, vamos al lío, ¿vale? Vanessa, Vane, mi Vane, me ha preguntado que cómo se hacían los bolsitos estos, ¿vale? Entonces, bueno, este es el mismo que este, pero este es el tamaño grande y este es el tamaño chiquitín, ¿vale? Voy a explicar luego el tamaño grande y luego ya os cuento cómo hago yo el pequeño, ¿vale? Yo lo he hecho siguiendo un vídeo y primero, Vane, porque Vane es nueva como yo Yo las hojas, las de 30x30 son este tipo de hojas, ¿vale? Si tienes una acción cerca o alguien que te lo pueda pillar en el acción suelen estar muy bien de precio, ¿vale? Esto es de temática navideña, pero hay de muchas temáticas Vamos a escoger una hoja o una cualquiera, porque para lo que es me da igual A ver, esta va a salir en euro, pero bueno Mira, vamos a coger este de... Ah, tengo aquí una, mira No, no hay una suelta, pensé que había una suelta ahí Esta de arbolitos en ave Después, ¿a quién se lo mande? Pues hay algunas colecciones de estas, de la acción incluso, que son a doble cara Es decir, por aquí trae un diseño y por aquí otro Estas son simples, a mí me gustan más estas, ¿eh? Porque cuando es una doble cara ya nunca sé por qué la voy a ir Ahora mismo no tengo aquí ninguna mano De las de doble cara, bueno, vale Esta era de doble cara ¿Ves? Y ya nunca sé qué la voy a escoger Entonces, estas Bueno, son de 30 y medio, ¿vale? Las hojas Y tenemos que cortarla a 30 por 30 Es decir, 5 Aquí pongo en 30 Lo marco bien, que me queden los dos iguales, ¿vale? Que yo siempre batallo con estas cosas Porque soy un desastrito Pero bueno, hago lo que puedo Entonces, este lado ya me queda 30 Ahora giro Y lo mismo Lo pongo en 30 30 arriba Busco abajo el 30 También que esté Vale, que esté centradito Y 30 Ya está Estas dos las guardo Porque me sirven pues para hacer las asitas Por ejemplo No se las voy a poner del mismo color Se las pondré de otro Pero bueno Como ejemplo Pues no sirve, ¿vale? Y ahora Como es de 30 por 30 Pues marcamos ¿Cómo era? A ver si no me lío Sí, a 10 Marcamos a 10 Y marcamos A 20 ¿Vale? Giramos Y marcamos A 10 Y a 20 Que está aquí ¿Vale? Tal que sí Nos queda esto A ver, así lo veis mejor Marcado, ¿vale? Ahora Yo lo que hago yo Doblo Doblo para marcarlo bien ¿Vale? Doblo Me da igual para dentro que para afuera, ¿eh? Bueno, a lo mejor lo estoy haciendo mal Ya sabéis Yo soy muy nueva en esto Pero yo los hago así Y me gustan mucho como me han quedado Vale Entonces Yo quiero que el diseño me quede así Entonces voy a cortar Con esta tijera, por ejemplo Bueno, sí Con esta Así ¿Vale? Por donde hemos marcado Aquí Lo veo mejor en el blanco ¿Vale? Por eso me gustan más las de blanco Por donde hemos marcado Cortamos Hasta Llegar Aquí ¿Vale? Venga Está lo mismo Bueno, me está saliendo un poquito torcido Pero no pasa nada, ¿eh? He cortado ahí un poquito torcido Porque al estar atento a la cámara Y este lado me queda así Y en este Es decir, en este ¿Vale? Este Pues en este Corto exactamente igual, ¿vale? Vamos a salir Ya veréis que queda Súper fácil Que es súper facilito de hacer Vale Cuando lo veas Si tienes dudas O alguien Bueno Las que ya sabéis Esto es Está tirado para vosotras Pero las que somos nuevas Como Como van Y como yo ¿Vale? O sea, como yo Y como van ¿Vale? ¿Veis? Esto va a cerrarse Así Este es el grande ¿Eh? Da igual, ¿eh? Si queréis cerrarlo de otra forma Yo lo cierro así Pues para que me coincidan Los arbolitos Así para arriba Bueno Este queda para abajo Va Da igual Este es el problema De los dibujos Vale Si Venga Porque Si Vale Si Da igual Venga Entonces Cerrar Vamos a poner pegamento Voy a Voy a usar el Taki Porque es más rápido Y voy con prisa Que estoy esperando Que llegue mi hijo Para irnos a hacer una analítica Que se fue a hacer un examen Al instituto Entonces Bueno Ya me he pasado de Taki Creo Pero bueno Yo Cojo una paletina de estas Esta es la grande Debería tener la pequeña por aquí Tengo un montón de cosas Aquí Vale Extiendo, ¿eh? El pegamento Vale Así En este Que porque A ver Normalmente yo para estas cosas No uso el pegamento Bueno Aquí Ni el blog Uso este ¿Vale? Que es de De reacción Y cuesta un euro Vale Cogemos Cogemos Y pegamos ¿Vale? Venga Ahí Esto está hecho de prisa Y corriendo ¿Vale? Así que Si tiene algún fallito Me lo vais a tener que perder Cojo Este no Taki Que ya se está acabando Tendré que ir a por más Bueno Venga Un poquito De taqui A ver Lo estoy haciendo Con el taqui Ahora mismo Porque me pega más rápido Que si no Yo usaría El otro ¿Vale? El taqui Me han dicho Que va muy bien Para pegar las fotos Pues porque No las amarillea ¿Vale? Me lo han dicho Yo no lo sé ¿Vale? Bueno Yo ahora cojo Y le paso así Por dentro ¿Vale? ¿Vale? Le paso así Y ya está Esto ya queda listo Ahí ¿Vale? Y me voy a este lado Me voy a este lado Y hacemos lo mismo Empezamos con este El taqui se me está resistiendo A ver chicas Las que sabéis ¿Qué preferís? ¿Taki, block? O bueno Ah El nudo No lo he probado Mucha gente habla muy bien El nudo O algún pegamento De estos subterráneos Como yo le digo Como el que uso yo Que a ver Yo realmente Ahora mismo Porque yo sé Que el block El taqui Me funciona más rápido Este es el turbo El taqui que estoy usando ¿Vale? Y como ya os he dicho Que tengo muy poquita Muy poco tiempo Ahora mismo Y quería hacer esto Porque después El nivel de dopación De Fátima Pues va en aumento Ahora es que me acabo De tomar la pastilla ¿Vale? Aquí Si veis que por ejemplo Aquí A mí me va a quedar Esto Un poquito Va a cerrar un pelín mal Yo lo hago así Y apañado ¿Vale? Y ahora Cerramos con este Ponemos este Si el taqui Quisiera salir No me gusta el taqui Porque es súper denso Me cuesta mucho Echarlo Y menos Estos días Que Cuando así Flojilla Que no tengo Mucha fuerza ¿Vale? Lo vamos a pasar Lo extendemos Este Eso Lo he dicho Que pega súper rápido Ya viene mi hijo Así que me voy a tener Que iría en cero coma Después sigo grabándolo ¿Vale? Luego ya los uno Y ya está Mirad Esto nos va a quedar así ¿Estás Javi? Ahora sería Doblar esto así Y ponerle las asitas Y el cierre Pero bueno Este paso Os lo enseño en un ratín ¿Vale? Cuando vuelva Ya lo hago Lo acabo ¿Estás listo? Pues venga Recoge Coge y vámonos Pero vamos Esto se quedaría así Luego ya solo Sería ponerle Las asitas Y el cierre Y la decoración Que queramos ¿Veis? Es súper sencillo De hacer ¿Vale? El cierre Yo se lo pongo Con un Con un velcrito ¿Veis? Así Y ya está O sea A ver Que este se me ha quedado Pegado Aquí Ahí Y se queda así En verdad Son unos gozitos Súper 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 Sencillos De hacer Y que quedan Súper monos Luego esto Lo acabo Y os lo enseño ¿Vale? En cuando Cuando pueda Esta tarde O De la analítica Si mi cabeza Sigue funcionando Un poquito bien Lo termino ¿Vale? Y ya os explico Como lo hago De dos por dos O sea De doce por doce No De dos por favor De doce por